La tarde de este día, una parte importante de la República Mexicana se encuentra en alerta rojo por cuestiones meteorológicas. Grace entró a territorio nacional por la península de Yucatán. En pantalla está viendo usted el mapa. A esta hora se encuentra a punto de entrar al territorio del estado de Yucatán. Es una tormenta tropical que se va a desplazar, ya ha recorrido Quintana Roo, se va a desplazar por el estado de Yucatán. Hay una zona bellísima en Yucatán que se llama Celestún, es la zona de los flamingos rosados, extraordinaria esa zona. Por ahí, por Celestún, va a salir hacia el Golfo de México y en horas de la noche estará cruzando el Golfo de México. Para mañana estará a la mitad del Golfo de México en horas de la mañana y en horas de la tarde noche estará entrando al estado de Veracruz una vez más como huracán categoría 1. Estará entrando a Veracruz en una zona comprendida, si usted conoce Veracruz sabrá de qué le hablo, Tecolutla, Casitas. Por ahí va a estar entrando, le va a pegar, por ejemplo, a Martínez de la Torre, le va a pegar a Tlapacoyan. Y bueno, ya en el estado de Puebla le va a pegar a Teciutlán, le va a pegar a Zapotitlán de Méndez, le va a pegar a Zacatlán, le va a pegar a Huachinango y de ahí se va al estado de Hidalgo. ¿Qué estará sucediendo? Que vamos a tener muchísima lluvia en el estado de Puebla durante la noche de viernes, durante buena parte del sábado, incluso aquí en la capital del estado de Puebla. Ya hay alertas, así es que hay que tomar previsiones porque estaremos teniendo desde mañana en horas de la noche, madrugada del sábado y durante todo el sábado, bastante lluvia en el estado de Puebla. Una vez que se interna en tierra, recordemos que empieza a perder fuerza, entonces empieza a debilitarse, sin embargo, sus remanentes pueden mantener lluvias durante todo el fin de semana, ya sea hasta el lunes, que empiecen a cambiar las condiciones. La Secretaría de Gobernación del Estado y la Coordinación de Protección Civil efectivamente reconocen que hay alerta en municipios poblanos como Coetzalán, Jicotepec, Zacatlán, Teciutlán, también incluso en lugares como Ciudad Cerdán y en lugares tan lejanos como Tepeaca, inclusive en la capital de Puebla, donde hemos tenido en los últimos días inundaciones y parciales desbordamientos de los ríos. 622 refugios han sido habilitados en la Sierra Norte de Puebla con una capacidad para atender a 117 mil personas. Está usted viendo en pantalla las distintas proyecciones, las proyecciones son efectivamente los movimientos que se estima estará siguiendo este fenómeno hidrometeorológico, pero algo que hoy ya de alguna manera se tiene cierto es que estará entrando a Veracruz entre Tecolutla y Casitas y de ahí a Martínez de la Torre, a San Rafael y luego hacia el estado de Puebla pegándole a Teciutlán, a Zapotitlán, a Huachinango, Zacatlán y de ahí se va al estado de Hidalgo y todavía va a llegar al estado de México a lugares como Ecatepec. Así es que, bueno, habrá que estar pendientes de este fenómeno que a esta hora, bueno, uno lo ve lejos, a esta hora se encuentra al centro de la península de Yucatán.